A fin de implementar prácticas que favorezcan la igualdad y el respeto a los derechos de las y los trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Puebla, el titular, Víctor Carrancá, instaló el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación. En el evento, la directora del Instituto Poblano de las Mujeres, Mónica Silva, reconoció que la Fiscalía ha destacado por el compromiso a favor de la igualdad laboral. De cara a la certificación en la norma oficial mexicana, la institución adopta una política encaminada a generar un ambiente libre de violencia y discriminación.